Para introducir un poquito el tema, un caso concreto del cual nos va a hablar Uria esta mañana, le voy a dar la palabra al profesor Ramón para que nos haga una contextualización de cómo está ese caso ahora. Uria me pidió que en castellano les contextualizar un poco el caso de Tariq Ramadán, un poco para que entiendan quién es Tariq Ramadán. Ella va a hablar de ese caso como parte de su ponencia hoy, lo va a poner de ejemplo de cosas que ella va a estar explicando de su perspectiva feminista decolonial. Entonces me pidió que para ahorrar tiempo y para que ustedes en términos de contexto no se pierdan, que yo explicar un poquito del contexto. Tariq Ramadán ha sido uno de los líderes musulmanes más importantes de nuestros tiempos. Y Tariq Ramadán, en particular, es de su abuelo, Albana, Hassan Albana, era fundador de los hermanos musulmanes en Egipto. Su familia se tuvo que ir al exilio en los años 50 y él nació en Suiza porque sus padres vivían en Suiza. Entonces él desarrolló todo un pensamiento crítico dentro del Islam contemporáneo, que ha sido muy influyente y muy importante, que ha sido muy crítico del sionismo, que ha sido muy crítico del racismo contra los musulmanes en Europa, y se hizo un líder muy importante en el mundo entre los musulmanes europeos. Para darles una idea de cuán popular y cuán importante ha sido Tariq Ramadán, cuando él es convocado a hablar ante la comunidad musulmana, se aparecen 80.000, 100.000 personas. Bien, para que tengan una idea de cuán influyente entre los musulmanes europeos ha sido Tariq Ramadán. Entonces, claro, lo que ha ocurrido con el caso de él es que el Estado francés, de alguna manera, ha hecho toda una campaña para desprestigiarlos durante muchos años. Una de las cosas que ha ocurrido recientemente es que tres mujeres salieron públicamente a acusarlos de haberlas violado. Bien, eso se convirtió en un caso totalmente, vamos a ponerlo así, se hizo muy famoso el caso, ¿no? Emblemático. Un caso, o sea, donde, claro, lo acusan tres mujeres ante un tribunal de violación, de haberlas violado. Entonces, claro, su imagen de líder, etcétera, bueno, se puede imaginar cómo eso ha sido. Entonces, hicieron toda una campaña mediática muy fuerte y lo meten preso. Lo meten preso, y esto hay que aclarar bien, sin haberle puesto cargos. Simplemente en el periodo de investigación del caso, donde todavía no se ponen cargos, investigando a la corte, ya lo metieron en prisión, lo que dice el Estado francés, que es prisión preventiva. Dicen, ¿pero preventiva de qué? Si él no está acusado de nada. Pero lo metieron preso, lleva diez meses, en prisión solitaria, sin poder hablar con nadie. Él padece de múltiple esclerosis, sin atención médica, se ha deteriorado físicamente al punto que es irreversible ya el retroceso de su enfermedad. Y entonces, es toda una estrategia que ha hecho el Estado francés. Para darle un ejemplo de lo que estamos hablando, es que hombres élites francesas con cargos similares, ninguno ha estado en prisión un solo día. ¿Bien? Ninguno. Y mucho menos en un caso que se esté investigando. Bueno, para hacer una historia larga-corta, el caso es tan y tan débil, las acusaciones, que los jueces no han podido formularle cargos y lo mantienen preso en prisión solitaria, totalmente aislado, sin atención médica, sin un solo cargo ante una corte. Entonces, imagínense si ese juez que lo está poniendo preso en prisión solitaria, en supuestamente, preventivamente, sin ningún cargo, que está, ya saben que ese juez tiene toda la voluntad de hacer todo lo posible porque el tipo lo metan preso de por vida, ¿no? Pero el caso es tan y tan débil que el mismo juez no puede hacer nada, porque no tiene un caso realmente. Entonces, lo que se ha ido revelando poco a poco, poco a poco, en el caso, sobre todo a través de la investigación del abogado, es que, por un lado, estas tres mujeres, de alguna manera, estaban colaborando con la inteligencia francesa, todo eso se ha revelado. Por otro lado, se ha revelado de que las tres mujeres que lo están acusando, bueno, dicen cosas como, bueno, me violó en tal fecha, en el 31, por ejemplo, el 31 de marzo del 2012, y aparece en continua comunicación de esas mujeres con él después de esa fecha. En otras palabras, si te violó, ¿cómo tú estás llamándolo? ¿Cómo te estás viendo con él? ¿Cómo, entiendes? Si es que te violó, no sé si me siguen. Entonces, el caso es muy débil, muchas contradicciones, muchas cosas que son falsas, que se han demostrado, y entonces, sin embargo, a pesar de toda esa evidencia, lo mantienen preso. Ahora, se ha reconocido públicamente de que él tuvo relaciones con algunas de estas mujeres, o sea, a través del tiempo con algunas de ellas tuvo relaciones, tuvo, como te digo, relaciones afectivas con estas mujeres, pero no hay ninguna evidencia de violación ni de nada de eso, y sobre todo que ellas mantuvieron, era consentimiento, era mutuo consentimiento, y eso hoy, el periódico de derecha más importante de Francia, hoy, hasta ahora, por ejemplo, en el caso, ponían la comunicación de él hacia ellas y lo revelaban públicamente, pero la comunicación de ellas hacia él no lo sacaban nunca, para dejar siempre la duda allí de que él las había forzado, de que no había consentimiento en nada, ¿no? Entonces, lo que salió hoy en el periódico más importante de derecha de Francia es que han puesto allí todos los mensajes de WhatsApp, los mensajes de SMS y los mensajes tanto de él como de las mujeres. Entonces, el periodista más importante de Le Monde pone, a pesar de que ha habido una campaña de ese periódico contra él por años y sobre todo sobre este caso, han tenido que reconocer públicamente que todo ha sido mentira. Todas las acusaciones que se han hecho son mentiras y han puesto la evidencia ahora en público en el periódico Le Monde hoy. Sin embargo, el tipo sigue preso sin ningún cargo y no lo acaban de sacar de la cárcel. Entonces, es un caso claramente de islamofobia en el sentido de que un hombre musulmán no tiene el derecho a la presunción de inocencia, sino que tú eres culpable hasta que seas probado inocente. Entonces, lo han metido preso desde el primer día sin ningún cargo, simplemente porque hay una acusación que la Corte todavía no ha terminado la investigación para formular el cargo y en otros casos de las élites blancas francesas, para contrastar, en ese tipo de casos no pasa ni un día en la cárcel. A pesar de que en los casos de las élites blancas francesas sí la evidencia es contundente de que hubo violación. En este caso ya se demostró que todo ha sido mentira y sin embargo el tipo sigue preso. Pero bueno, ese es el contexto del caso, un poco para que ustedes conozcan y es obvio de que es un afear de Estado para tratar de destruir de alguna manera esta persona públicamente. Pero bueno, paso al micrófono. Bueno, muchas gracias Ramón. Y bueno, ahorita entonces vamos a ver los análisis de Uriah sobre este caso. Buenos días. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa rahmatullahu barakatuh. Gracias a todos de venir nos escuchar hoy. Muchas gracias a todos de venir a escucharnos el día de hoy. Gracias a Ramón por su presentación y gracias a Jimena por su traducción. Gracias a Ramón por su presentación y gracias a Jimena, soy yo, por la traducción. Gracias a Ramón por su presentación. Gracias a Ramón por su presentación. a la chanteuse afroamericana Billie Holiday je vous expliquerai pourquoi à la fin Quisiera dedicar esta intervención a la cantante afroamericana Billie Holiday al final les explicaré porqué Donc en France depuis les années 2000 nous assistons à l'émergence de nouvelles dynamiques féministes En Francia desde la década del 2000 estamos presenciando la emergencia de nuevas dynamicas feministas que entendent remettre en cause le féminisme hégémonique qui comme vous vous en doutez est blanc que pretenden desafiar el feminismo hégémonico que como pueden imaginar es blanco blanc au sens où il défend principalement les intérêts des femmes blanches blanco en el sentido de que defiende principalmente los intereses de las mujeres blancas Suite a la affaire du viol du voile pardon du voile on a vu apparaître un féminisme islamique qui combattait l'idée d'une supposée incompatibilité entre islam et féminisme Después del asunto del caso del velo surgió un feminismo islamico que combatía l'idea de una supuesta incompatibilidad entre el islam y el feminismo Plus tard avec l'apparition du mouvement décolonial y del antiracismo político il y a eu el feminismo interseccional Más tarde con el surgimiento del movimiento decolonial y del antiracismo político se desarrolló el feminismo interseccional Toute una galaxia de feministas non blanches s'en reclame dont el feminismo islamico y el afrofeminismo Toda una galaxia de feministas no blancas se reclaman de este entre los cuales el feminismo islamico y el afrofeminismo Me gustaría señalar que estos movimientos que son bastante dynamicos representan solo una minoría de las mujeres de la inmigración postcolonial porque de hecho cuanto más aplastadas están las mujeres por su condición menos militan Esto también se aplica a la militancia decolonial de la cual me reclamo Solo somos una minoría activa Quisiera aquí analizar en detalle las reacciones de estos diferentes feminismos ante el encarcelamiento de Tariq Ramadan Para poder ponerlos a prueba de lo político y de sus ambiciones declaradas Précisons que los feminismos no blancs se situen entre dos póles Cabe señalar que los feminismos no blancos se sitúen entre dos póles Le feminismo blanc lui-même partiprenant de lo que Sabri Kiari ha teorizado como siendo el campo político blanco La hipótesis que voy a intentar défendre aquí es que la mayoría de los feminismos no blancos les cuesta cumplir con su promesa de articular verdaderamente la opresión de género y la opresión intelectual y a la tradición profética y es acceder de viol Este asunto porque cuando durante la campaña Mitú cuando esa campaña estaba en su apogé prominentes figuras políticas y mediáticas que estaban acusadas de agresión sexual no fueron para nada molestadas inquietadas por la ley Estos hombres de poder todavía están en libertad o en attente de los procés alors que son acusados de feitos similares a Tariq Ramadan Algunos incluso cuentan con el apoyo del poder mientras que el juicio mediático que se le hizo a Tariq Ramadan se dio antes que se iniciara todo el proceso judicial lo que equivale a una condena de hecho ¿Cuál es de las reacciones feministas? ¿Y qué de las reacciones feministas? Primero las feministas blancas Yo no voy a hacer aquí la cartografía de los feminismos blancos y de las sensibilidades que lo componen No voy a hacer aquí la cartografía de los feminismos blancos ni de las múltiples sensibilidades que la componen Yo me contenterai de citer Simone de Beauvoir qui déclare dans Le deuxième sexe a propos de femmes blanches Solo voy a citar a Simone de Beauvoir quien declara en su libro El segundo sexo hablando de las mujeres blancas j'ouvre les guillemets abre las comillas bourgeoises elles sont solidaires des bourgeois et non de las mujeres proletarias blancas blancas de los hombres blancas y no de las mujeres ne ne citations très importantes c'est une citation qui est extraordinaire à plus d'un titre d'abord parce qu'elle montre l'extrême lucidité de Simone de Beauvoir à qui il faut rendre hommage et ensuite parce qu'elle est d'une surprenante actualité en effet la campagne française balance ton port l'équivalent de MeToo alors que des milliers de femmes font entendre leur voix pour dénoncer le caractère massif des violences sexuelles qu'elles subissent une tribune publiée par Le Monde et signée par des femmes célèbres et bourgeoises parmi lesquelles l'actrice Catherine Deneuve défend l'idée de se faire importuner par les hommes ce faisant elle se positionne en défense des hommes de leur milieu mis en cause par balance ton port qu'en est-il du féminisme hégémonique à prétention universelle qui veut défendre toutes les femmes donc j'ai parlé du féminisme disons bourgeois et là je passe au féminisme hégémonique qui veut défendre toutes les femmes qui 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 défendre toutes les femmes Entonces ella primero habló del feminismo blanco y ahorita... Blanco, bourgeois. Blanco, burgués. Y ahorita va a hablar del feminismo hegemónico que lo que quiere es defender a todas las mujeres. Celui-ci a largement soutenu les campagnes Me Too et Balance Ton Port. Este ha apoyado en gran medida las campañas Me Too y Denuncia Tu Cerdo. Evidemment, il a clairement dénoncé les hommes de pouvoir dont l'impunité est flagrante. Obviamente, ha denunciado claramente a los hombres de poder cuya impunidad es flagrante. Jusqu'ici, tout va bien. Hasta aquí, todo bien. Mais comment le féminisme hegemónico a-t-il réagi lorsque Tariq Ramadan a été incarcéré, sachant que les autres n'ont pas été inquiétés ? Pero, ¿cómo reaccionó este feminismo hegemónico cuando Tariq Ramadan fue encarcelado, sabiendo que otros hombres, que habían sido acusados también, no lo fueron ? Soy honnêtes y reconocemos que ellos no han chargé la barque y que ellos han même tacitamente refusé de ser instrumentalizadas a de fin racista. Lo cual es bienvenido. Ce dont il faut se réjouir, c'est ça. J'ai le sentiment qu'elles ont quand même compris, sûrement grâce au progrès du mouvement décolonial et du féminisme non blanc, qu'elles ne pouvaient plus jouer avec le feu. Tengo el sentimiento que ellas han entendido, sin duda alguna, gracias a los progresos del movimiento décolonial y del feminismo no blanco, que ya no pueden jugar con fuego. Il n'en reste pas moins que la plupart n'ont pas dénoncé l'incarcération abusive de Tariq Ramadan. Sin embargo, la mayoría no denunciaron el encarcelamiento abusivo de Tariq Ramadan. Où a tout le moins fait campagne pour que les autres soient traités comme lui, ce qui, au final, revient à une complicité tacite avec le racisme d'État. Et ni siquiera hicieron campagne pour que les autres soient traités comme le Tariq Ramadan, ce qui, en ultima instance, équivale à une complicité tacite avec le racisme d'État. Deuxièmement, les féministes non blancs, islamiques ou interseccionales. En segundo lugar, las féministas no blancas, islamicas o interseccionales. Les réactions ont été de deux types. Las réacciones aquí fueron de dos tipos. Le silence. El silencio. O l'affirmation d'un soutien indéfectible aux plaignantes. O l'affirmation d'un apoyo indéfectible a las reclamantes. Précisons que toutes ces féministes se revendiquent de l'interseccionalité. Cabe señalar que todas estas féministes se reivindiquen de la intersectorialité. C'est-à-dire qu'elles refusent l'instrumentalisation raciste du sexisme et, inversement, l'instrumentalisation sexiste du racisme. C'est-à-dire que rechacent l'instrumentalisation raciste du sexisme et, à la inversa, l'exploitation sexiste du racisme. En d'autres termes, elles cherchent une voie qui les libère à la fois du racisme d'État, mais aussi du sexisme de leur communauté. En otras palabras, buscan una vía que las libere tanto del racismo de Estado como del sexismo de su comunidad. Les premières, celles qui ont choisi le silence, sont celles qui n'ont pas souhaité crier avec les loups. Las primeras, las que eligieron el silencio, son las que no quisieron gritar con los lobos. Du fait de l'instrumentalisation raciste de l'affaire. Por, justamente, la razón, esta razón de la instrumentalisation racial que se les dio al caso. Mais elles sont restées emprisonnées dans leur identité féministe. Pero permanecieron encarceladas en su identidad feminista. Comment défendre la présomption d'innocence de l'islamologue y seguir siendo creíble como feminista, especialmente cuando eres una mujer indígena, sospechada de comunitarismo? Est-ce que comprendemos aquí el comunitarismo? Sí, comprendemos, d'accord. ¿Cómo defender las plégnantes cuando la meute es lachada contra un hombre indígena? ¿Cómo defender a las demandantes cuando la manada se lanza contra un hombre indígena? El silencio, entonces, se convirtió en la única escapatoria. No decir nada para no perder la confianza de los indígenas, por una parte, y también la de las feministas del otro lado, y diría más ampliamente de todos los círculos que importan. La universidad, la investigación, la izquierda, los medios. L'exercice es d'autant plus redoutable que los feministas musulmanes, por ejemplo, passen su tiempo a devoir prouver que el islam no es incompatible con el feminismo. El ejercicio es aún más desalentador porque las feministas musulmanas, por ejemplo, pasan su tiempo demostrando que el islam no es incompatible con el feminismo. Si ella debía prendre posición para el respeto de la presunción de la inocencia de Tariq Ramadan, ella metría en peril toda una estrategia de rehabilitación vis-à-vis de los progresistas blancos. Si tuvieran que defender el respeto de la presunción de la inocencia de Tariq Ramadan, pondrían en peligro toda una estrategia de rehabilitación que se hace con respecto a los progresistas blancos. Pero, al tomar posición por las mujeres, fragilizan toda una retórica feminista cuya finalidad es convencer a las masas musulmanas de que el feminismo no es un producto occidente, sino, al contrario, que es inherente al islam. Estrategias que no logran convencer tanto los blancos que los musulmanes tanto la de los feministas blancos que los musulmanes. Por ejemplo, la asociación Lalab, que es una asociación de feministas musulmanes, ha vuelto a pagar el precio de esto recientemente. Estas militantes regrettent, en efecto, de no haber sido solicitadas sobre los otros casos de violencia sexual que aparecieron al comienzo del movimiento Denuncia tu puerco. Y dicen, entre comillas, como si fuéramos musulmanas antes de ser mujeres. Entonces, aquí estamos para... Este es el punto sobre las que se quedaron en silencio. Las segundas, las que tomaron el partido de las mujeres. Partiendo del principio que una sociedad patriarcal siempre le da la razón es a los hombres. Han brindado un apoyo incondicional a las reclamantes. Y algunas incluso han ido tan lejos como para reclamar el reverso de la carga de la prueba. Y tomaron el partido de creer la palabra de las mujeres. Lo que es una reivindicación del feminismo blanco. Lo que podemos ver aquí es que el feminismo toma el paso al antiracismo. Lo que va, de hecho, en contra de la ambición interseccional. En face del polo blanc y del polo feminista no blanc está el polo decolonial del cual me reclamo. Nuestra posición, nuestra postura ha sido la siguiente. Dado que la justicia es racista y sexista. Se trata, antes que todo, de desapasionar el caso y de aprenderlo de manera dialéctica. Sabemos, se sabe, que las denuncias de violación son fundadas en un 80%. Que la mayoría escrasante de las mujeres no menten pas lorsqu'elles porten plainte. Que la gran mayoría de las mujeres no mienten cuando hacen una denuncia. La estadística es incontestable. La estadística es indiscutible, incontestable. Pero, sabemos también, y esto es muy importante, que la impunidad en materia de violación beneficia essencialmente a los hombres de poder. Y al contrario, sabemos que la justicia no tiene clémencia alguna con los hombres de las clases desfavorecidas, especialmente cuando son negros o árabes. On sait aussi que le racismo y la prison produisent des masculinités ultra-toxiques. También sabemos que el racismo y la cárcel producen masculinidades ultra-toxicas. Y que estas masculinidades, que también pueden denominarse masculinidades no-hégémonicas, son nocivas, tanto para los hombres mismos que para todas las mujeres que los rodean. Porque generan todo tipo de patologías, pero también violencia, que se retornan el más souvent contra las mujeres y los niños de la familia. Relisons Rita Segato, que nos explique que el capitalismo predador met en place un champ de bataille en el cuerpo de las mujeres. Leamos nuevamente a Rita Segato, quien nos explica que el capitalismo depredador establece un campo de batalla en el cuerpo de las mujeres. Según ella, en la precariedad general, la posición del hombre es frágil. No puede subvenir a, no puede tener, no puede ser. Pero al mismo tiempo, tiene que demostrar que es un hombre. Los hombres, por lo tanto, los hombres están sujetos a un mandato de masculinidad que les obliga a hacer preuves de fuerza y de poder. Que los obliga para ser, para poder ser, a mostrar fuerza y poder. Físique, intellectuelle, económica, moral, militares. Ainsi, el mandato de la masculinidad en los hombres indígenas que viven en la precariedad souvent se traduce por un mandato de violencia. A menudo resulta en un mandato de violencia. Y es efectivamente y esto es efectivamente lo que las mujeres indígenas comproban en sus vidas diarias. Yo profito de este momento para volver a un pasaje de mi libro que ha hecho polémica. Aprovecho este momento para volver sobre un extracto de mi libro que desencadenó toda una polémica. Yo relaté la experiencia de una mujer noire victima de un viol por un hombre noire en Estados Unidos y expliqué que no portaría que no portaría que un hombre noire sea dejado en la prisión. En este extracto de mi libro yo contaba la experiencia de una mujer negra que fue víctima de una violación por parte de un hombre negro en los Estados Unidos y que explicaba que ella no podría poner denuncia porque no podría soportar que un hombre negro fuera puesto en prisión. Mis detractores han hecho pasar un propósito descriptivo a un propósito prescriptivo. Mis críticos han hecho pasar unas palabras que eran descriptivas por palabras prescriptivas. Lo que dice mucho sobre su mediocridad. Bien se ve con este ejemplo el cual puede extenderse a una fracción no despreciable de mujeres no blancas que las posturas moralizantes o principiales que lo que dice el bien y el mal no cambiaron nada. Que las posturas morales o principalistas que consisten en decir el bien y el mal no cambiaron nada. De dos cosas lunes. Una de dos. Una de dos. Agissant sur l'oppressión spécifique de los hombres indígenas y nos agir sobre los mecanismos que bloquean la potencia de y acción de las mujeres o al contrario accentuemos la opresión sobre los hombres y prolongamos entonces la opresión de las mujeres. Contrariamente a lo que afirma un cierto feminismo sea blanco o indígena c'est bien du côté de l'intérêt des femmes indígenas que nos nos situamos. Me pongo del lado me situo realmente del lado de l'intérés de las mujeres indígenas pero no hablo su idioma invento el mío c'est pourquoi lorsque les plaintes contre Tariq Ramadan ont été rendues publiques puis lorsqu'il a été incarcéré je me suis exprimé trois fois Es por eso que cuando las quejas contra Tariq Ramadan se hicieron públicas y luego cuando fue encarcelado me expresé tres veces en mi página de Facebook Ces prises de position publiques pourtant rigoureuses et plutôt équilibrées ont été frauduleusement interprétées comme étant au service des ports Estas posturas públicas aunque rigurosas y bastante equilibradas se interprétaron de manera fraudulenta como estando al servicio cerdos avec la bienveillance de certains médias et sites progressistes con la benevolencia de algunos medios y sitios progresistas En realidad confronté a este caso como descoloniales decimos lo siguiente En una sociedad racista y sexista y contenu un de la personalidad y de la importancia dérangeante de Tariq Ramadan la lucha contra l'islamofobie en faveur de la Palestina De la personalidad y importancia perturbadora de Tariq Ramadan en su lucha contra la islamofobia y en faveur de la Palestina De la nature de ses ennemis l'establishment politique et français De la naturaleza de sus enemigos l'establishment politique français De la réalité massive des agressions sexuelles De la réalité massive de la massive de la realidad de las agressiones sexuales Il est non négociable de respecter d'une part les règles élémentaires de la parole des plaignantes No es négociable el respetar por una parte las reglas básicas de la palabra de las denunciantes présumées victimes presuntas victimes y d'autre part la parole de l'accusé présumé innocent y por otra parte de respetar también la palabra del acusado présumido inocente Ainsi l'affaire Tarek Ramadan ne doit pas faire l'objet d'une quelconque instrumentalisation politique o médiatique Por lo tanto el caso Tarek Ramadan no debe ser objeto de ninguna manipulation política o médiática Lo que viene ahora es muy interesante entonces hay que concentrarse añadimos que es falsa decir que la justicia francesa permanece patriarcal cuando el acusado es negro o árabe patriarcal patriarcal fanoniano francés Norman a diario lo analizó de forma muy justa La campagne MeToo a créé la division entre los blancs Esto es muy importante La campagne MeToo creó fue la division entre los blancos Tandis que la campagne contra Tarek Ramadan ha reintroduit l'unidad entre ellos Mientras que la campagne contra Tarek Ramadan reintrodujo la unidad entre ellos En consecuencia hemos querido a pesar de la increíble hostilidad a rester fidèles a ce que nous avons théorisé como étant les principes de base de un féminisme decolonial et materialista Notre postulat de départ est que le féminisme est un phénomène politique né dans un Occident lui-même en construcción Nuestro postulado inicial es que el féminismo es un phénomène político que nace en ese occidente en construcción dans un moment dialectique que es la formation des Etats nations européens y la conquête du monde par le colonialismo ainsi ainsi le féminisme contradicciones entre hombres y mujeres blancas tous citoyens de démocratie imperialista que son todos ciudadanos de democracia imperialista et complices y y que son cómplices con sus élites de la expoliación de los países del sur les femmes blanches opprimées par le patriarcat local las mujeres blancas opprimidas por el patriarcado local se benefician sin embargo de las relaciones norte sur y es de ese titulo que son blancas porque están integradas en la nación para poder entender el feminismo decolonial me gustaría darles cinco puntos de referencia importante la primera es de Domenico Lozurdo un marxista italien la primera es de Domenico Lozurdo que es un marxista italiano que murió hace unos meses un gran pensador él dice y abrimos comillas muy importante la historia de Occidente se enfrenta a una paradoja la line de demarcación entre blancos de un lado negros pieles rojas por otro lado favoriza el desarrollo de igualidad dentro de la comunidad blanca eso promueve el desarrollo de relaciones de igualdad pero dentro de la comunidad blanca domenico lozurdo de sadri jari que es un membro del partido de los indígenas de la república dice cita le principe de la democracia capitalista c'est la libertad individuelle et l'égalité politique el principio de la democracia capitalista es la libertad individual y la igualdad política las razas son la negación de eso pero también le son indissociable la modernité bourgeoise qui s'installe au tournant du 18e et 19e se développe en effet au croisement de deux mouvements contradictoires et néanmoins complémentaires la libération des individus du carcan des hiérarchies statutaires indispensables à l'affirmation de l'état moderne la liberación de los individuos de la camisa de fuerza de las hierarquías de estatutos estatuarias que que indispensables a la afirmación del estado moderno y a l'épanouissement del capital así como son indispensables para el desarrollo del capital y l'expansión impériale que le reste tout aussi nécessaire y la expansión impériale que les es también tan necesaria troisième repère tercera punto referencia Simone de Beauvoir donc ce que j'ai dit tout à l'heure bourgeoise elles son solidaires des bourgeois et non des femmes prolétaires blanches des hommes blancs et non des femmes noires la cita que dijo un poquito antes burguesas son solidarias con los burguesas con los burgueses y no con las mujeres prolétarias blancas de los hombres blancos y no de las mujeres negras quatrième référence quarta referencia l'écrivain noir américain Chester Heinz el escritor negro norte americano Chester Heinz le hace decir lo siguiente a uno de sus personajes en uno de sus libros un personaje negro puisqu'on ne me considère pas comme un homme dans les usines il faut au moins que je le sois au lit tout ce que je ne peux pas être dans une usine je le serai au lit como no me consider un hombre en la fábrica al menos de serlo en la cama todo lo que no puedo ser en una fábrica lo seré en la cama cinquième référence james baldwin quinta référence james baldwin grande référence intellectuelle aussi d'amérique du nord norte americana a propos de la violence des hommes noirs envers les hommes envers les femmes et leur nécessaire transformation il dit j'ouvre les guillemets dice abrimos comillas cela exige de redéfinir les termes de l'occident esto requiere redéfinir los términos de l'occidente ces cinq repères forment une espèce de colonne vertébrale qui part de la formation des démocraties capitalistes impérialistes et de l'apparition de la notion d'égalité concept qui doit être questionné par la pensée des coloniales et des conséquences que cela produit dans les rapports entre homme et femme blanche entre blanc et indigène et entre homme et femme indigène et ces cinq points de referent formen la columna vertebral que fait partie de la formation de les démocraties capitalistes imperialistes et le surgitement de la notion de igualtat que est un concept que doit être questionné par le pensament de colonial et les conséquences que cela produit en las relaciones entre hombres y mujeres blancas entre blancos indígenas y entre hombres y mujeres indígenas je voudrais conclure par une réflexion autour de ce que j'appellerais le règne des idées sacrées en politique me gustaría concluir aquí con una réflexión sobre lo que llamaría el reino de las ideas sagradas en política en effet le militantisme donne naissance à des idées qu'il est souvent interdit de remettre en cause de hecho el militantismo da a luz a ideas que muy a menudo se nos prohíbe cuestionar alors imaginez quand ces idées sont produites par des progressistes blancs le féminisme n'est pas en reste et parmi les idées sacrées il y a par exemple mon corps m'appartient il y aurait pourtant beaucoup à et pourtant c'est quasiment un dogma autre exemple pendant la campagne MeToo ce qui est apparu comme une position sainte c'est la parole des femmes la plupart des féministes et au delà ont considéré que la parole des femmes était sacrée la mayoría de les féministes y más allá han considéré que la palabra de las mujeres es sagrada et qu'elle ne pouvait pas être suspectée et que no se puede sospechar de esta lorsqu une femme déclare un viol il faut la croire sur parole cuando una mujer declara una violnation hay que creerla de palabra de este hecho esta postura está justificada de muchas maneras ya que como lo dije anteriormente más del 80% de las quejas por violación son fundadas lo que a priori le da la razón a las feministas pero hay un pero encuentro dañina la forma en que este tema es abordado en un contexto racista incluso por aquellas y aquellos que afirman articular las diferentes opresiones yo trouve dommageable cette faiblesse théorique qui consiste a appliquer des postulats valables en milieu blanc a des milieux non blanc en encuentro dañina es esta debilidad théorica que consiste en aplicar postulados que son válidos en medios blancos aplicarlos a medios no blancos prenons l'exemple des lynchages de noirs pendant la durante el periodo de la segredación en los Estados Unidos sabemos por ejemplo que muchos hombres negros fueron linchados en base a una simple denuncia de mujer blanca a veces era suficiente que una mujer blanca dijera que un hombre la había mirado de manera concupiscente para provocar la ira de los hombres blancos y que el acusado se encuentre colgando de un árbol la célèbre chanson de Billie Holiday Strange Fruit a immortalizado dans un style délicat et poético la mémoire de ces hommes victimes d'un autre patriarcat un patriarcat autrement plus cruel implacable et supérieur implacable et superior de mon hommage à Billie Holiday en introduction le paralel avec aujourd'hui est flagrant la parole des femmes lorsqu'elles met en cause le patriarcat dominant est immédiatement disqualifiée la palabra de les mujeres quand ponent en de juicio le patriarcat dominante est immédiatement descalificada lorsqu'elle met en cause le patriarcat indigène elle est survalorisée que ces femmes soient blanches ou non blanches quand al contrario question le patriarcat indigène esa palavra est sobrevaluada que esas mujeres se blanches ou non blanches ainsi le féminisme décolonial est un féminisme déquilibriste et surtout le seul qui articule réellement car comme le souligne Malik Tahar Shaouche qui est un autre militant du parti l'axe décolonial permet de penser les conditions concrètes des luttes communes dans un système conformé par la modernité occidentale colonial conformado par la modernité colonial contre les symétries abstraites et paradoxales du catéchisme progressiste des blancs de gauche je terminerai par un autre clin d'oeil à l'histoire colonial vous connaissez sûrement l'histoire de ces immigrés wasp américains qui pour mater les tribus indiennes et pour éprouver leur loyauté exige d'elles qu'elles ramènent le scalp de l'un des leurs tous vous connaissez la histoire de ces immigrés wasp norte américains qui pour someter à les tribus indiennes et pour que éstas les prueben su lealtad les exigían que trajeran el scalp es decir el cuero cabelludo de uno de los suyos dans l'affaire ramadan ce qu'on a exigé des femmes indigènes c'est qu'elles ramènent son scalp une poignée l'a fait un puñado de ellas lo hizo une partie non négligeable refusant de trahir s'est murée dans son silence una parte no des dañable negándose a traicionar se amurrayó en su silencio une autre partie non moins négligeable et sûrement majoritaire a défendu l'accusé en criant au complot et en niant toute crédibilité aux présumées victimes otra autre lo des lo qui est défendu defendió el acusado gritando al complot y negando toda credibilidad a las presuntas víctimas, lo que es muy grave. En cuanto al feminismo decolonial, una vez no es costumbre, tomó el camino más arriesgado. Rechazar, al mismo tiempo, entregar el cuero cabelludo de un hombre indígena al poder blanco. Y tratar de salvar la palabra de esa mayoría de mujeres, todas las razas confundidas, que no mienten y que se convierten de facto en las víctimas colaterales de la explotación racista. La instrumentalización racista del caso Tariq Hamadan. Ya que esta se pone al servicio de un sistema patriarcal mucho más poderoso, mucho más estructurante y mucho más determinante que es el poder blanco. Y entonces, a la luz de todas estas consideraciones, la liberación de Tariq Hamadan y la reivindicación de que tenga un juicio justo se convierten entonces en exigencias mayores. Y gracias. Aplausos. 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 Aplausos.